¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial de información porque como bien, podéis ver, en pantalla ya se ha hecho oficial ya han dicho en este caso cuándo va a salir la operación Crimson Heast la temporada de este año 6 Season 1 que como digo, saldrá disponible para todas las plataformas el día 16 de marzo iba a decir 7 de marzo, no sé por qué pero el día 16 de marzo estará ya disponible la nueva temporada Crimson Heast para todas las plataformas que ahí, lógicamente, ese día estaremos en directo probando todo lo nuevo también deciros una cosa hoy, día 22, ya se han abierto ya están disponibles los Technical T-Server así que hoy también estaremos en directo probando todo lo nuevo así que, pues bueno, como digo, si os podéis pasar por la verdad que se agradece bastante ya sabéis que un like a este vídeo se agradece muchísimo suscribiros al canal si os mola mi contenido lógicamente si no os mola, ¿no? la verdad, es lógico así que nada, no me voy a entretener más como digo, fecha de nueva temporada disponible para todas las plataformas día 16 de marzo y como digo, a partir de hoy tenemos disponible la temporada en los servidores de prueba de Ubisoft que solamente está disponible para la gente de PC así que, como digo, espero que os haya gustado este vídeo, gente ahora os voy a dejar con mi primera partida en el mapa de frontera en esta operación Crimson Heast que jugamos ya hace unos días espero que os mole muchísimo es una partida con bastantes kills y la verdad que kills muy pero que muy guapas así que nada un placer como siempre y por cierto, daros las gracias ayer por todo el mundo que estuvo viviendo que estuvo viviendo conmigo la temporada la nueva temporada Crimson Heast un año más os lo agradezco la verdad que es una cosa súper bonita que haya gente que confíe en mí que vea pues toda la información de este año 6 y de esta temporada conmigo en mi canal así que os lo quería agradecer un placer como siempre y ahora toca disfrutar de este pedazo de este pedazo de partida en el mapa de frontera vámonos ya le chulo vamos al canal bienvenidos en este caso a mi primera partida en el mapa de frontera vamos a ver que tal nos sale estamos aquí con un montón de peña la verdad y sinceramente como digo es mi primera partida si no es mi primera es mi segunda literalmente jugando en este mapa y nos hemos pillado a Melusi para empezar este gran y glorioso mapa de warqueado de frontera así que nada ya sabéis que bueno en los comentarios decirme o dejarme mejor que os ha parecido el mapa ya que bueno digamos que es el mismo que antes pero simplemente pues le han puesto un poquito más de ampliación a la hora de habitaciones y demás como digo es un mapa mucho más ampliado dejando y lógicamente teniendo las mismas habitaciones que tenían antes así que pues la verdad que está bastante bastante bien vamos a dejar aquí esto voy a ponerlo aquí es verdad que ahora hay aquí una votación impresionante chicos impresionante madre me dio impresionante claro realmente a ver es un mapa que me conozco más que nada porque ya lo he jugado no solamente lo que han cambiado ha sido el tema de que los mapas sean bueno el mapa sea un poquito más amplio y las habitaciones sean un poquito más amplias y como digo la verdad que mola por ese aspecto ¿no? ok así que nada vamos a ver que tal mi primerísima partida esto es de locos esto es de locos bueno me tengo que ir de aquí de una ok muerto bueno ok si señor nice voy a ir para atrás más que nada para cubrir un poco la zona de cárcel no creo que me puse por atrás ok bueno vale el último está no sé dónde está creo que arriba puede ser la zona de cárcel no no sé no le podemos salir ¿vale? en la partida hay unas reglas uff vaya hostia vaya hostia le he metido tú hostia tú volando sí señor así que nada que te mi primerísima partida tú en el mapa de frontera what the fuck impresionante y nos hemos hecho 4k de locos hostia mi primer 4k en este mapa en serio yes yes me has visto sí le he visto un poquito gente le hemos visto ahí un poquito la cabeza pero pero lo he hecho no le puedo decir le he visto he visto la cabeza poco porque es que no sé no sé hablar inglés no sé escribir inglés soy un mono entonces realmente pues nos ha complicado un poco a ver ¿a quién nos podríamos poner? nos pillamos vamos a pirarnos un bug gente buah impresionante primera partida en el mapa de frontera nos hacemos un 4k esto es de locos esto es de locos gente madre de dios como me gusta este mapa lo he jugado antes en una partida personalizada y madre de dios y lo he grabado también en otra partida personalizada para grabarlo para el canal que como digo si queréis ver el mapa entero para así decirlo en detalle todos los spam picks y todo como digo lo tenéis en el canal echarle un vistazo estará debajo en la descripción y como digo la verdad que es un vídeo muy pero que muy top y sinceramente también te digo una cosa me encanta como está el mapa de frontera a día de hoy me encanta como está el mapa de frontera el reward de frontera que le han hecho porque es el mismo mapa pero cambiando poquitas zonas en este caso ampliando x zonas que la verdad que están muy pero que muy guapas así que nada vamos a ver que podemos hacer vamos a darle caña en este caso estamos con bug y vamos a ver que tal también os digo me tengo que relajar me he hecho un 4k no creo tampoco matar mucho porque si que es cierto que como digo hay unas reglas en esta partida tampoco sabes tipo no se entiende me da cosa aunque se que se puede hacer porque a ver me han explicado las normas y demás y se que se puede hacer lo que he hecho sinceramente pues simplemente ha sido joder de un ángulo y matar y tiramos un c4 así que realmente eso se puede hacer por supuesto pero tampoco quiero matar aquí mucho porque es que literalmente no sabes entonces es lo que te digo 2 people 2 people there 0 vale le podemos tirar piña ah no no le podemos tirar piña no le podemos tirar piña tío vale pues a lo mejor si va con el tron ok yo can go eso es quita los bandit y todo eso vale perfecto lo ha quitado hay dos personas ahí ah esta mute ah ok vale 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 pues se complicó podemos tirar aquí arriba no se puede tirar ahí pero no puede entrar c4 ojo con eso eh ya 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 ojo vamos piños antes de crear esto vale no está ahí aguantando está ahí aguantando que perro que bueno está ahí aguantado está en la esquina tío detrás el tron lo matas lo matas no lo he operado estoy que buena que te que te lo mata quien sabe es que tiene que detonarlo tiene que detonarlo si lo detonas lo hace bueno detonado buena nice hostia la tenía eh lo tenía ahí gente le ha tenido que le tenía que dar al click de detonar y lo mataba cien por cien tío si llevaba ahí una kill bastante guapa que el tron tío que febrero bueno está bastante nais está bastante nais ok me gusta vamos a ver que tal eh perfecto pues en defensa vamos a donde vamos es que a mi me gustaría ir baño es que baño es la bomba que más ha cambiado es la bomba que más ha cambiado y que más me gusta a mi personalmente por lo amplia que es es de locos eh así que nada vamos a nos pillamos un pulse y nos quedamos en baño gente que todo baño se puede romper vamos a quedarnos en baño vamos a quedarnos en baño cien por cien vamos ya te lo digo yo vamos a quedarnos en baño con pulse y vamos a ver si podemos tirar un c4 de estos que tú dices bonito bonito con el c4 que me tiré antes bonito bonito así que nice lecho vamos a ver que tal me la ha liado ahí el mute tío no me esperaba que estuviese ahí un mute me la ha pegado bastante bien la verdad no te voy a mentir me la ha metido bien así que nada voy a ir directamente a reforzar el tema de la trampilla eso sí que antes ha ido un compañero mío de mi equipo antes hemos jugado una partida así que bueno la meta y ahí está a ver es mi primera es mi primera en serio a ver en serio tampoco pero ya me entendéis ¿sabéis? antes antes he jugado una partida literalmente con caramelo en una personalizada para que os hagáis una idea entonces claro se complica vale voy a poner esto aquí perfecto no se nos va a dar para abajo también podría volver nada les voy a dejar que tomen la parte de taller no no les voy a recordar eso que vaya para arriba y rompan esa y rompan esa trampilla que como digo pues lo van a hacer fácil vale hay que reforzar esto esto es esto 100% vamos porque me voy a quedar aquí y como digo es una zona bastante bastante importante porque si no vamos me pusean por taller y me matan sal así que no es le he hecho vamos allá vamos a ver que tal ok vale dejamos esto por aquí ponemos esto también por aquí espero que no me maten por favor no me dejan nada vale es que esto no lo tenía bueno en verdad en verdad esta es buena gente esta mira es buena esta mira es buena gente de locos esta mira yeyes se nos lia es que me pensaba que se quería quedar ella ahí es buena ok vale nos la jugamos o le tiramos y cuatro vale me la voy a jugar oh injured ¿cuál es injured? le he puesto a injured la he matado la he matado la he matado por lo menos la he matado por lo menos me la quería me la quería llevar me la quería llevar puente de cuatro ese llevan a estar más cerca y este de cuatro la lía se la hace vamos amigo yo confío en ti gollo esto ya vamos eh en verdad y quieres aquí con el drone de eco flipas como está cuando entren le pega está muerto el gollo dos para dos se la hacen o no que pensáis bueno en verdad esa mira esa mira de baños de locos esa mira de baños eh hostia de verdad no me había pensado que la mira de baños esa es muy buena esa mira eh gente flipas tú que buena esa mira tío flipante está en la entrada ya creo que el trabajo si están plantando en vez oh la tene uy vale no se le complicó se le complicó se le complicó efectivo se le complicó ay que pena y es que una vez que jodeas eso tío ese punto de baño tío plantas ahí en baño es muy complicado que te saquen eh porque es que literalmente te tienen que posear por una puerta entendéis si ahí con una mira me vas a decir tú que haces sabes entonces en cuanto te toman esa zona de baño tío estás ahí bastante bastante complicado bastante complicado de sobre todo posear ¿no? como defensor así que nada gente vamos a ver que nos podemos pillar que nos pillamos nos pillamos un nos podríamos pillar eh un fuce es que no sé dónde van a ir nos pillamos un fuce vamos a pillarnos un fuce 100% vamos a pillarnos un fuce ya te lo digo 100% ya te lo digo yo vale y con la pistola esta esto lo ponemos no no ponemos esto aquí yo que sé por la cara le he hecho vamos a ver gente vamos a ver que tal vale pues ya he tenido por aquí están en la zona de taquilla que mala suerte tengo que mala suerte tengo chavales de verdad están en la zona de arriba y yo con un fuce sabes dime tú que voy a hacer con el fuce aquí joder tío que mala suerte de verdad vale vamos a abrir esta parte vale vamos a bronearla vamos a ver que podemos hacer perfecto me gusta vale aquí no hay nadie en el balconcito este es que se complica ahora la zona de ctv mirar como es la zona de ctv gente que locura se puede complicar vale vamos a ir si vamos a ir directamente para la zona de roja yo creo si va a ser directamente para la zona de roja gente ok te gustos ya ha tomado esto vamos a abrir eso para meter un poco de presión vamos a recargar voy a ir con quince y demás para abrir más que nada la zona esa ¿no? vale ok vale voy a abrir ya es verdad no tengo estoy complicado ok vale me voy a poner aquí voy a esperar a ver si viene alguien gente o sea os creéis que viene alguien pensáis que viene alguien hostia es que esta zona es good esta zona eh esta zona es good en verdad a ver si viene bueno vale hostia se ha complicado vale a ver si vienen es que no tengo muchas balas vale voy a ver si puedo matar a ese kite vale pero necesito recargar eso ya necesito recargar 100% porque si yo no voy a poder hacer nada vale ojo fish entra por archivos la porta de archivos de A nice buena nice que buena si señor que buena gente que buena ronda tu si señor que buena es como al final se la hemos pegado ese maestro bro como me me he ido abriendo espacio con la LMG esa de fuce tío volando que buena tío ese señor de hecho no se como te he dejado entrar por office tío no se me pensaba que estaría por office o así no se lo ha mao bueno bonito bonito se ha bajado se ha bajado se ha bajado de donde estaba ok ok vale 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 ok ok vale 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 ok vale entiendo perfecto pues vamos a pillarnos a ver vamos a pillarnos un que nos pillamos gente es que se han pillado a class me molaría pillar a class en verdad si nos pillamos un gollo vamos a pillarnos un gollo gente vamos a pillarnos un gollo a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver que podemos hacer vea va creo que es la última ronda si la perdemos o la ganamos vamos a parar aquí porque como digo no quiero que el vídeo se vaya a unos 25 minutos sabéis entonces bueno se puede llegar a complicar un poquito así que bastante bastante vale vamos a ver que tal como digo realmente esto es una partida que como digo aquí no buscamos ni ver quien mata más ni nada porque es que son partidas sinceramente de prueba para probar las cosas como digo y simplemente para sacarse aquí hay unos vídeos la gente unos clips que como digo son o pueden llegar a ser muy divertidos y la verdad que yo ni mucho menos no sé simplemente estoy jugando normal yo creo que tampoco sabes y yo creo que la verdad que está molando bastante vamos a poner aquí un escudo gente vamos a poner aquí un escudo y cuando lo tengamos aquí no puedo poner ¿quieres abrir aquí? ah ok ok vale 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 a ver bonito eh mira todo el ángulo tuve la ventana limpaz bonito vale perfecto mira intentamos hacer una cosa gente intentamos meter otro C4 es que mira van a abrir aquí arriba y nos van a tirar una piña vale voy a ver si puedo colar un C4 vale yo creo que sí yo creo que va a poder caer pero yo creo que lo vamos a tirar para la zona de la izquierda yo creo que va a ser mejor vale os cubro esto vale perfecto vale están intentando romper más que nada el mute me encanta nice ok vale pues vamos a aguantar no van a ir romper y aparte de arriba para romper los mute es en serio hostia me pensaba que sí eh a ver que se le había un poquito el volumen no sé se me ha entrecortado un poco pues me pensaba que iban a venir por aquí gente al final que creo que no no a ver van a abrir tema trampillas en todo eso eh eso que es vale estaba abriendo ahí también ok vale pues vamos a jodear eso vamos a jodear ese ángulo aunque también te digo una cosa no creo que eh no creo que me apunte por ahí ¿sabes? ok vale perfecto ¿sabes? hay que llevar cuidado porque el tron lo escucho poco ¿eh? ¿hala? ¿lo se acertó? ¿buena? no entramos ¡no! jefe tío no sé por qué he querido detonar el T4 tío se la hace ¿buena? ¿vamos? uy 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 vale vamos amigo confío no se muere vale la tiene como se la haga me falta la polla ¿eh? me gusta va quería meter el último T4 para decir peña y el T4 es el CER me tira bueno pero se ha quedado ahí gente se ha quedado ahí tío se ha quedado ahí tío fuck aparte no he escuchado que se han tirado en la trampilla no sé por qué tío no lo he escuchado no sé por qué la verdad vale están jodeando en cárcel ¿no? supongo que habrá una persona si está en cárcelo una persona la he escuchado la he escuchado detrás oh la tiene ah oh lo ha matado con el nuevo arma jajaja hostia de locos hostia tú bueno con el nuevo arma que quita 10 de vida 20 de vida hostia bonito tú pero menos gente espero que os haya gustado esta partida la verdad que como primera partida yo creo que ha sido una partida muy pero que muy guapa ya sabéis que bueno opiniones abajo en los comentarios si os ha gustado o no el mapa así que dais un placer y nos vemos en el próximo video chau